Este video llega gracias a Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de RebajaTusCuentas.com y págalo hasta en 10 años Gracias a Samsung Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias, son las 8 y 7 de la mañana y como cada día comenzamos nuestro programa y en este caso la semana con Mabel Aguartas. Mabel, muy buenos días. Muy buenos días Fernando y muy buenos días con todos ustedes, son ya las 8 con 7 minutos y nuestra primera invitada el día de hoy es la doctora Beatriz Merino Lucero, ella ha sido presidenta del Consejo de Ministros, también defensora del pueblo, jefa de la SUNAT, en su momento fue senadora y ahora es presidenta de la Universidad César Vallejo también. Bien, se encuentra en Nairobi, está acudiendo a un evento, a un evento que promueve el liderazgo entre mujeres jóvenes del mundo, la importancia del liderazgo femenino juvenil. Muy buenos días doctora Merino, gracias por atendernos. Mabel, buenos días desde Nairobi, los saludo a usted, a Fernando y a todos los radioescuchas de RPP. Hola Fernando. Sí, buenos días. Bueno, tenemos entendido, como lo ha dicho Mabel Aguartas, que usted ha sido invitada junto a una presidenta europea, expresidente europea, por la fundación de Hillary Clinton para dar conferencias en una conferencia internacional dedicada a la promoción de líderes mujeres. Cuéntenos por favor, ¿qué cosa les va a decir a quienes asistan a esta conferencia? Es usted, que como sabemos ha sido la primera mujer nombrada primera ministra en nuestro país. Sí, Fernando, con mucho gusto. La organización creada por la señora Hillary Clinton se denomina Vital Voices, Voices Vitales, las voces de las mujeres. Entonces, fue creada en 1997, luego de la conferencia de Beijing. La señora Clinton y la canciller Madeleine Albright se dieron cuenta que para desarrollar el liderazgo femenino político tenían que tener tres pilares. El primero era, digamos, el coaching, ¿no?, de las mujeres. El segundo, las redes y los contactos, lo que ellos llaman el networking. Y en tercer lugar, los mentores. O sea, que las mujeres debían tener mentoras, lideresas, mujeres mentoras. Y en ese sentido han ido desarrollando ya mujeres de 70 países que vienen a estos programas y son invitadas normalmente dos mentoras. En este caso me han invitado a mí. Estoy muy agradecida por eso y es un privilegio conjuntamente con la expresidente de Lituania, efectivamente. ¿De qué hemos tratado? Hemos tratado, en general, de los problemas que son aquellos que encuentran las mujeres que quieren desarrollar sus carreras políticas. Por ejemplo, en la vida parlamentaria, en el Ejecutivo. Problemas que tienen que ver normalmente con el avance, ¿no?, con las dificultades que tienen muchas veces en sus propios partidos políticos. Con las dificultades que tienen en su relación a veces con incluso los medios de comunicación. A veces con, en general, los ataques de los que son objeto. Y todos esos temas los vamos tratando. Esta tarde hemos estado, aquí ya es la tarde, hemos estado con la presidenta de Lituania, con las 26 lideresas, en un intercambio realmente productivo. De acuerdo. Por otra parte, lo importante de que se lleve a cabo en el África es que es un continente en el que hemos visto que hay varias mujeres que han sido elegidas presidentas de las repúblicas, siendo muchos de esos países todavía bajo régimen de tribus en las que mandan hombres. De manera que es una revolución que se acepte como una exigencia democrática la igualdad de géneros. Efectivamente. Y eso está ocurriendo cada vez más en el mundo entero, ¿no? No solamente primeras ministras, sino también presidentas elegidas. Cosa que va, digamos, mostrando que la presencia de la mujer, el liderazgo político de la mujer, es muy importante para el desarrollo de las naciones. Un liderazgo político que muchas veces se encuentra, digamos, en sintonía con las necesidades sociales, ¿no? Las necesidades de la salud, las necesidades de la educación, las necesidades de la integridad. Y entonces todo eso va siendo desarrollado por este nuevo liderazgo que aparece en la vida política de los países. En efecto, Fernando. Beatriz, queríamos aprovechar su presencia con nosotros para preguntarle desde esa perspectiva y desde la lectura que acaba de hacer del papel de la mujer. Bueno, en el caso del Perú, nosotros tenemos una presidenta de la República, una presidenta por sucesión presidencial. En efecto. Pero se trata de la primera mujer que gobierna al país. Estamos en una semana decisiva. La cuenta regresiva para el mensaje a la nación ya empezó. ¿Cómo analiza usted la situación en general del Perú bajo la presidencia de Dina Boluarte? Bueno, digamos, más allá quizá mávila de una opinión de carácter político, yo quizá podría aprovechar para decirle cuáles serían las expectativas que yo creo que el mensaje presidencial de esta semana despierta en la ciudadanía, ¿no? Porque yo creo que ese mensaje debiera abordar los temas que tienen que ver con la vida diaria y cotidiana de todos los peruanos y hacerse con realidad, con sinceridad y objetivamente. Por ejemplo, se debe dar respuesta a preguntas como ¿cómo proteger la salud de los peruanos? La salud es un derecho humano, ¿verdad? Y entonces tenemos que ver que no ocurra mávila en el Perú lo mismo que ocurrió en la pandemia de hace solo dos años, donde murieron 400 mil peruanos, más que en toda la guerra del Pacífico, o más que en todos los años de la lucha contra el terrorismo en el Perú. En promedio, cada peruano conoció a cuatro fallecidos, o lo que es peor, murió un peruano cada 75 años. Beatriz, en ese punto la interrumpo, ¿qué se va a hacer para que eso no se repita? Correcto, sí, no, no, la interrumpo porque para no perder yo el hilo, ya que usted estaba hablando de salud, en este momento hay un problema que tiene que enfrentar la presidenta, se acaba de cambiar a la presidenta ejecutiva de E-Salud, una ministra que no dio la talla durante lo ocurrido con el dengue, por ejemplo, y usted acaba de decir que vimos también el escenario desastroso en el manejo de la COVID-19. Sobre el tema de la COVID, ¿usted cree que todavía no se han esclarecido las responsabilidades políticas del manejo de la pandemia en nuestro país? Y lo otro, desde el punto de vista de este gobierno, la importancia que le tiene que dar a la salud, ¿cómo analiza estas designaciones controversiales que se han producido, como por ejemplo en el caso de Rosa Gutiérrez? Mire, Mávila, la verdad de las cosas es que yo estoy muy sorprendida, desde el año 2021 han habido siete presidentes de salud, y francamente cada cual peor que el otro, ninguno era la persona adecuada y ninguno tenía las competencias básicas para un cargo tan importante que tiene que ver con la salud de todos los peruanos. Yo quisiera preguntar, ¿se va a crear una comisión de la verdad por esos 400 mil peruanos que murieron? Debemos nosotros, el Perú fue el país número uno en muertos por habitante en el mundo, y yo quisiera personalmente que se haga, que se cree esa comisión de la verdad, porque no se pueden olvidar esas 400 mil muertes. Nosotros los peruanos queremos saber por qué, quién compró muestras inservibles, por qué no se compraron vacunas cuando todos los países del mundo las estaban comprando, e incluso los países vecinos. Y en cuanto a salud, ¿no? La salud ha pasado de ser la caja de un Estado sin recursos a ser hoy día aparentemente una caja política de intercambios, ¿no? Y eso nos dice a los peruanos, de una manera clara y contundente, clara y fuerte, que a los gobiernos del Perú no les interesa la salud de los peruanos. Y eso es inaceptable. Y yo sinceramente sí quiero levantar mi voz de protesta, porque en general, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos tenido siete presidentes de salud del año 2021 y una serie de incompetencias, no? ¿No les importan los 400 mil peruanos de hace solo dos años? ¿Qué quieren? ¿Que la próxima pandemia se muera el doble que esa cantidad? ¿Alguien ha pensado que esto es normal? No lo es. No lo es. No se puede poner a gente incompetente al frente de una institución tan importante como la salud, que además se sostiene con el dinero que sale del bolsillo de todos los aportantes que pagan a través de sus sueldos en sus planillas. De tal manera que yo quisiera que quizá... Sí, quería pedirle, por favor, que nos espere un instante. Tenemos que ir a una pausa, queremos retomar este tema tan importante que le ha planteado Mavira Huerta sobre la salud, pero también que nos diga una palabra sobre la situación de las mujeres trabajadoras en el Perú y la afectación mayor a las mujeres por los problemas de educación generados por la distancia durante la pandemia. Pero retomamos nuestra conversación con usted, por favor, después de una breve pausa. Son las 8 con 22 minutos de la mañana. Continuamos conversando con la doctora Beatriz Merino Lucero desde Nairobi. Ella se encuentra allí asistiendo a un evento internacional para promover la participación política y el liderazgo juvenil entre mujeres jóvenes. Beatriz, continuábamos conversando, bueno, estábamos conversando sobre las designaciones y esta comisión de la verdad que usted ha propuesto para saber exactamente qué pasó y qué fue y quiénes son los responsables de estas 400.000 muertes en nuestro país. Y hablaba de las pésimas designaciones en salud. ¿Cuál es su opinión como exdefensora del pueblo de la designación de este defensor? Es decir, de las decisiones que está tomando un Congreso cuestionadas, le decía yo, en una situación hoy por hoy de desaprobación generalizada hacia los dos poderes del Estado, legislativo y ejecutivo. A ver, hay varias preguntas ahí y también algo, quisiera abordar algo rápidamente que dijo Fernando antes del corte, ¿no? Sí, él preguntaba sobre las condiciones laborales de las mujeres y en general son malas, ¿no es cierto? Son malas porque esa es otra de las preguntas que quisiéramos que el mensaje de 28 responda. ¿Cómo va a hacerse para recuperar el crecimiento que permite la creación de empleo estable y bien remunerado? Hoy día, siete de cada diez peruanos es un informal hombre y mujer, no tiene ni derechos ni beneficios. Entonces, el peruano promedio de hoy, Mavila, gana menos que antes de la pandemia. ¿Cómo se piensa promover la inversión para que se desarrolle ese empleo? En un momento en el que el cobre está a unos precios privilegiados, ¿cómo hacer para que haya más las bambas, más quellavecos, más antaminas, más proyectos en hidrocarburos, la agroexportación en general, todo aquello que va a crear riqueza y destruir y eliminar la pobreza que tanto afecta a los peruanos más pobres? Claro. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, en cuanto a salud, me parece a mí, en efecto, yo creo que... ¿Me ha preguntado usted sobre el defensor del pueblo, me parece? También le he preguntado sobre eso, porque las malas decisiones y las malas designaciones no se restringen, digamos, a este caso de salud, donde usted, en efecto, ha reconocido la alta rotación de presidentes ejecutivos. El nombramiento de la señora Gutiérrez fue criticado desde el inicio y nos remontábamos a su gestión como ministra de salud, pero las malas designaciones no se limitan a salud. Hemos visto la alta rotación desde el gobierno de Castillo en ministerios, lo que hace muy difícil, precisamente, emprender una reactivación económica en serio. Y le quería preguntar directamente por un papel que usted cumplió, por un cargo que usted tuvo, la Defensoría del Pueblo, porque también una designación sumamente crítica, ya no del Ejecutivo, esta vez del Congreso, fue la designación del señor José Gutiérrez. A ver, Mávila, digamos, la mía solamente sería una opinión que se agregaría a las muchas opiniones que se han dado. Yo soy una persona que piensa que, como dice la Biblia, por sus hechos los conoceréis, ¿no? Yo solamente quisiera recordar, en general, no solo en el caso del Defensor del Pueblo, sino de todas las instituciones, que hay un mandato moral cuando uno recibe el encargo de dirigir una institución de esta naturaleza. Yo he tenido el privilegio de poder dirigir varias, ¿no es cierto? Por eso lo digo. Porque el mandato moral es de que uno debe entregar la institución del igual o mejor, preferiblemente mejor, que lo que la recibió. En el caso de la Defensoría del Pueblo, yo quisiera recordar que son casi 25 años con 6 Defensorías del Pueblo que la han llevado a ser, y la llevaron a ser, no solo una de las instituciones más respetadas y creíbles del Perú, sino además un ejemplo a nivel internacional. Entonces, ese es el mandato moral que tiene que analizar vigilante, de manera vigilante, los medios de comunicación y la ciudadanía para que nuestra Defensoría del Pueblo continúe siendo una Defensoría ejemplo y una institución de alta credibilidad y que se respeta en el Perú. Eso es lo que yo podría opinar. Y simplemente, para terminar este tema, en el tema de la educación, ese es otro tema que tendría que ser tratado en el mensaje presidencial. ¿Cómo se va a lograr que la educación pública peruana, que es a donde acuden los peruanos más vulnerables, de menores recursos, sea competitiva, competitiva nacional y hasta internacionalmente, para poderle proporcionar a las personas peruanas, a los jóvenes, a los niños y más adelante a los jóvenes y adultos una vida feliz y próspera? ¿Cómo se va? Las mujeres hoy día están afectadas por la violencia, los feminicidios, los medios de comunicación nos lo hacen conocer casi diariamente. De acuerdo. ¿Qué medidas concretas se van a tomar para eliminar estas bandas, por ejemplo? La lista que ha planteado de temas es sumamente larga y necesaria para el momento que estamos viviendo. Le agradecemos su participación en la ampliación de noticias. Ha sido la doctora Beatriz Merino. Beatriz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenos días y que tengan la fecunda estadía en Kenia, en África Oriental.